Ale, pues platícanos, ha de estar muy contenta haber ganado un segundo lugar en un torneo internacional infantil. ¿Cómo te sentiste? Platícanos, ¿cómo te fue en Vallarta? Bueno, el tercer día me fue muy mal porque, ¿cómo se dice? Poteé muy mal y hice muchos pots porque ya estaba muy cansada. ¿Ya estabas cansada de hacer los recorridos? No, porque es que nos tocó jugar casi al lado del mar. ¿Sí? ¿Y es muy cansado por el calor y todo eso? Sí, y como algunos tenían pantalones y las niñas tenían bermudas y algunas niñas pantalones, y yo llevaba puras bermudas y faldas porque hacía mucho calor. Oye Ale, y veo ahorita tu cuarto y está lleno de trofeos, de medallas, ¿practicabas también natación? Sí, pero como la última vez que lo hice fue cuando nos cayó granizo. ¿Sí? ¿Y nada no te gustó? No, porque yo y mi hermana nos salimos de la alberca. Sí. Oye, ¿y cómo fue? Tu mami me platicaba de que les había comentado a ustedes que escogieran un deporte, la natación o el golf. ¿Por qué te decidiste por el golf? Porque allí nada más ganó puras medallas y aquí como uso bastones y allá nada más uso mis pies y mis brazos, me canso y también me gustan mucho los trofeos. ¿Te gustan más los trofeos que las medallas? Sí. Oye, ¿y cómo te sientes de estar tan pequeñita, de jugar en campos muy grandes y ganar sobre todo y durar horas jugando? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te preparas para todo eso? Pues, descanso algunos días y nunca hago cosas. Por ejemplo, cuando me fui a Puebla en mi hotel a mi alberca y como me dijo la que ya hay hoy, la que presenta a las señoras de los trofeos, nos dijo que si nos metemos a nadar nos vamos a cansar y por eso yo no me meto a nadar, nada más me metí media hora. ¿Y cómo vas en tu escuela? ¿Cómo le haces en la semana para entrenar? ¿Cuántos días entrenas en la semana? Entreno, excepto los lunes y todos los demás días porque el lunes está cerrado mi club. Oye, Ale, ¿y tienes alguna jugadora o algún jugador favorito que juegue golf ya profesionalmente que los veas en la televisión? Eh, sí, dos. ¿Quiénes son? Lorena Ochoa y Tayo Agus. Oye, ¿y qué opinas de ellos? ¿Cómo los ves? ¿Qué te gustaría imitar de ellos? Pues, Lorena Ochoa parece hombre. Jaja, juega bonito. Pero de cómo juega, ¿qué te gustaría aprender de ella? ¿Te gustaría ser como ella, jugar y ganar muchos trofeos? Sí, y por eso como te expliqué que no me gusta mucho nadar, por eso me salí, porque me quería meter a golf y por eso me cansó mucho cuando nadó. Oye, ¿y ahora que ganaste este trofeo se lo dedicaste a alguien en especial? ¿A tus abuelitos, a tu mamá, a tus hermanas? ¿A quién se lo dedicaste? A mi familia. A mi familia. Oye, ¿y cuál es el próximo torneo ahora? ¿Qué viene para ti? ¿Dónde vas a competir? Voy a competir en Hueico. ¿Cuándo vas? Va a ser en junio. ¿Y este torneo a qué pertenece? ¿Cómo se llama este torneo? Estados Unidos. A mi familia. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!